Música Aquí son las callecitas que están a los laterales No, tienen que ser casas estos Claro, no, estos son casas Pero esto de aquí creo que es la iglesia Y estos caminos de aquí al lado tienen que ser panoramérticos Ve yo creo que entre la casita del perro Era más grande, ¿eh? Lo que estaba en la luz Me parecía de lejos, pero no Es que de lejos son de todos los que tienen Es por la distancia ¿Un cable? ¿Es un cable? Chicos, chicos, chicos Si vamos hacia aquí No, 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 con el cable Cabro A ver, que sabéis ir en las direcciones Podéis irnos y hablar No, pues ya Mira, que yo sé lo que hablas Pero por ahí está el barco ¿Tú por qué sabes de lo que hablas? Ojo, me he quedado la mano Bien, Coco Eso, 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 eso No, no, tío Porque... Es que siempre estamos en lo mismo Siempre sabes de lo que hablas Antes de lo que hablas Antes de lo que hablas ¿Qué tal es lo que hablas? No, pero nadie van en paz ¿Qué tal es lo que hablas? Sí, se la pone eso Se sabe ¡Silencio! ¡Silencio!